Bueno, ganó el Real. Qué felicidad, pero ganó de local. Ya habíamos ganado de visitante. Una gran noticia, un gran triunfo. Una demostración que los muchachos están dando todo lo que tienen para que la hinchada de Ray Cartagena esté feliz, para que estemos felices. Y lo venía diciendo hace unos días. Hay que acompañar al equipo, hay que apoyarlo. Esto no es criticando, esto no es señalándolo de que no pueden. Todo lo contrario. Yo puedo. El Real puede también. Y estoy seguro que el equipo va a clasificar a finales y estoy seguro que el equipo va a ser protagonista. Dios les permita ganar el título. Dios les permita volver a la A, que es lo que más queremos. Pero lo primero que tenemos que hacer es apoyarlo. Apoyarlo y acompañarlo. La convocatoria es para este próximo lunes a las 4 de la tarde que acá nuevamente en el Jaime Morón, en Cartagena enfrentamos a la Unión Magdalena y también tenemos que derrotarlo y consolidarnos. Hinchas de Real Cartagena apoya a tu equipo. Apoya a lo nuestro. Somos hinchas de Real Cartagena. Nuestro equipo.